¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Aquí Getoar Collectibles en un nuevo vídeo Y en este caso chicos os traigo una figura Que la verdad que cuando la vi por primera vez Me sorprendió bastante Viniendo de Safari Y no es otra que la figura de Cronosaurus Esta figura, al igual que otras figuras que hemos visto antes Si no hay especificación Pertenecen a la línea Wild Safari La línea Wild Safari Básicamente es la línea regular De figuras de dinosaurios Y os voy a contar una cosilla Que creo que es importante que la sepáis Safari LTD Es una empresa de Estados Unidos Con sede en Miami Y tengo que decir que esta empresa Durante mucho tiempo Tuvo licencias con diferentes museos Tuvo una licencia con el acuario de Tennessee Para la hora de sacar reptiles y anfibios Tiene una licencia todavía existente Pero no está sacando figuras Que es la del Monterrey Bay Aquarium Que saca diferentes tipos de animales marinos Tenía una de insectos y artrópodos diversos Con el Museo Smithsonian Y por último y no menos importante Tenía una línea que era la Carnegie Que era con el Museo Carnegie Y era básicamente dinosaurios y otras criaturas prehistóricas Esa línea se hizo famosa Porque los dinosaurios eran de gran calidad Para su momento Frente a los dinosaurios normales De la misma empresa ¿Qué ocurrió? Que hubo un determinado momento En que los dinosaurios de la línea Carnegie Llegaron a ser peores Que lo de la línea normal Y al final Carnegie Terminó desapareciendo De hecho se despidió con un Tiranosaurus Rex No sé si fue el Tiranosaurus Rex O el Velociraptor Pero fue su último dinosaurio Y hoy en día La línea Carnegie ha desaparecido ¿Por qué digo esto? Pues lo digo porque está en relación con esta figura Ya que Carnegie Aquí tenía una figura de Tilosaurus Y también tenía una figura de Cronosaurus De hecho era la única figura de Cronosaurus Que tenía Safari Dado que la empresa desapareció Por así decirlo Esa línea dentro de la misma Safari pues decidió Hacer de nuevo alguna de esas figuras Entre ellos el Cronosaurus Dándonos una de las figuras de Cronosaurus De mayor tamaño que se han realizado De hecho Primero vamos a hablar Sobre algunos datos de este Cronosaurus Y en último lugar Vamos a hablar Sobre la figura Que la verdad es bastante sorprendente Bueno ¿Qué sabemos de Cronosaurus? Cronosaurus significa Lagarto de Cronos Cronosaurus Y es un género extinto de Pliosaurio Que son los Plesiosaurios de cuello corto Vivió durante el Cretácico Inferior Entre hace 125 a 99 millones de años Y se han descubierto restos suyos En Australia y Colombia Y está considerado Como uno de los Pliosaurios De mayor tamaño Que se han encontrado Y han existido Su cráneo Era de 2 metros 70 de largo Es decir Es una monstruosidad Además Lo podéis ver Bastante bien En la figura La longitud estimada De Cronosaurus Está entre los 12 metros 80 Sin embargo Estudios recientes Comparando especímenes Fósiles de Cronosaurus Con otros Pliosaurus Sugiere que la estimación anterior Es un poco exagerada Y que el tamaño real Sería en torno a los 9 A los 10 metros Pero oye 9 a 10 metros Para un reptil marino Es un tamaño Bastante grande Tratándose De un Pliosaurido Los dientes de Cronosaurus A diferencia De Otros Pliosaurios Como es el caso Del Lioperurdon No tenía bordes cortantes Y la forma distintiva Era de un tetraedro La combinación De gran tamaño Forma cónica Y falta de bordes Cortante De los dientes De Cronosaurus Permitió que fueran Identificados fácilmente Los depósitos Del Cretácico De Australia Ya que tiene unos dientes Característicos En cuestión De las Presas De este animal Se han encontrado Grandes marcas Y dentelladas redondeada En cráneos Del Elasmosaurido Tuarangiasaurus Que también es de Australia Lo cual más seguro Es que hayan sido Atacados por Cronosaurus Dicho esto De Cronosaurus Para que Sepáis Algunas cosillas sobre él Vamos a hablar Sobre la figura La figura de Cronosaurus De Safari Es inmensa Es bastante grande Tiene un tamaño De unos Desde la punta De la cola Hasta el final Mide unos 37 centímetros De longitud Casi cerca De 40 centímetros Es una figura Inmensa En cuestión Del color Comentar De que Este color Ya se nos hace Bastante Curioso Por dos cosas Uno Es el color Que tenía El Cronosaurus Original Pero Por así decirlo Hecho un retul Y en segundo lugar Es el mismo color O muy parecido Que vemos En el Leopreurodon De caminando Entre dinosaurios De hecho Ese color Ha gustado Tanto Que gran parte De los Plesosaurios Pliosauridos Se le ha puesto Este tipo De color De hecho Simplemente Tenéis que mirar Al Plesosaurus Que va a sacar Mate También Tiene una Paleta De color Bastante Similar Voy a cambiar La posición Para que podáis Ver los ojos Y el tema De la cabeza La verdad Que la figura A diferencia Del Carnegie Tiene los ojos Bien colocados Ya que La figura Anterior Tenía los ojos Justamente Aquí detrás Y ese es El lugar Erróneo De hecho Hay muchas Reconstrucciones Que ponen A los ojos De Gronosaurus En esa posición Cuando no es así Voy a ponerlo En diferente postura Para que lo veáis Y me encanta El tamaño Y disposición De todo el animal Es una auténtica Belleza Mucha gente Lo tiene puesto De esta forma Así En el suelo Pero a mí Para que luzca más Y también Por temas De espacio Me gusta Colocarlo Sobre alguna superficie En este caso Como superficie Estoy escogiendo La peana De otra figura Y así Lo dejo expuesto De esta forma Lo cual Me viene Bastante bien Y de hecho Lo voy a colocar De esta forma Ya que así Podéis verlo Mejor todavía La figura De reptiles marinos Siempre lo digo Hay que colocarlas De X forma Para que resulten Más bonitas Ya que Son figuras Que normalmente Son alargadas Y con una forma Aplastada Como viene siendo La costumbre De los reptiles marinos Como todas las figuras De safari También trae una tarjetita Pero no veo Por donde está Espérate que viene alguien Hombre Si es Rodolfo ¿Qué pasa Rodolfo? Ah Me trae la tarjeta Gracias compañero Dámela Ahí Venga Te voy a alargarte Muchas gracias Rodolfo Bueno Ha aparecido Rodolfo Como bien sabéis Se comentó De que en algunos vídeos Podía aparecer Así que Ya ha aparecido Y la tarjetita Dice lo siguiente Mientras que el cronosaurus No tenía dientes Muy afilados Lo compensaba Con una potente Mordedura Los datos científicos Son correctos Según lo que sabemos Sobre él Que sus dientes Son cónicos A diferencia De los de Otros reptiles marinos Como Liu Perurodon Y la pregunta es ¿Recomiendo esta figura? Por supuesto que sí Es una figura Muy buena Y de una gran calidad Lo que pasa Que si queréis A lo mejor Una articulada Pues os aconsejo La de colecta Pues bueno chicos Hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Y No olvidéis De darle Un fuerte like Un saludito a todos Y hasta la próxima Adiós